En la casita de la vieja barriada Dicen que sale, que sale una amiguita Y yo quisiera que me salga a vivir Y yo quisiera que me salga a vivir Para ver, para ver si no sonríe Y que sería de la pobre croquita Si me dieran caído en el barro Y yo seguro que no sostienes a nadie Porque yo les tengo pesado Y yo te sigaría, que la bachanga Que la bachanga te sigaría Si yo te voy a la bachanga Que la bachanga te daría Si yo te voy a la bachanga Que la bachanga te sigaría Si yo te voy a la bachanga A ver, todas las moviditas con las manos arriba A ver, papá, vamos dando que gritan mal 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 ¡Vamos! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya sí se van desde un primer lugar! ¡Y en un segundo lugar! ¡Lleman a todos los amalditos comandos! ¡Lleman a los gritos de cambio en el cuadro! ¡Oh, bro! ¡Qué súper padre! ¡Menos arriba, manos arriba! ¡Hey! 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 ¡Sí! ¡Oh, bro! ¡Ay! ¡Ah! para que no digas que no les hablas y les hablas de nuestro país otra pasión del grupo, grupo A, chico Padre y a ver con Bapai, donde son las escuelas por la chicao a ver todas las muchachas manos arriba, manos arriba muchachas, a ver la que no se las manos dentro que le apesta el chico Padre a ver, manos arriba manos arriba manos arriba a todos los años la vida vamos, madre con la chica se llama el van de Cero se llama el van de Cero para que no haga me va ¡Bravo! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Je je je je! ¡Bravo, bravo! ¡Vamos con algo lento, compadre! ¡Vamos con algo lento, compadre! ¡Vamos con algo lento! ¡Vamos con algo lento, compadre! 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 de mi carro